En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con los porcentajes de tendencia. Vamos a tener nuestros datos en la parte superior. Vamos a usar esos datos para completar el problema de abajo en el área azul. Recomendamos configurar sus hojas de trabajo en este formato para tener los datos en la parte superior, para tener el texto en diferentes áreas a medida que tiene los números. Eso hace que sea más fácil hacer referencia a los números, y esa va a ser la forma más eficiente de avanzar dentro de nuestros datos. Arriba, tenemos los años, 2000X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Tenemos nuestro estado de resultados y nuestro balance general para esos años. Vamos a usar 2000X1 como año base para hacer nuestro estado de resultados y balance general de porcentaje de tendencia. Así que tenemos varios años en los que este es nuestro año base. A medida que avancemos, el objetivo de esto nos ayudará a tener básicamente un aumento porcentual o una disminución de fechas, que podría ser fácil o más fácil de ver en algunos casos, o una mejor verificación que tener solo diferencias numéricas en términos de montos en dólares. Por lo tanto, los porcentajes nos pueden ayudar a hacer que diferentes tipos de análisis vean las tendencias de otra manera. Y nuestro objetivo, por supuesto, es ver las diferentes tendencias desde múltiples tipos de ángulos, porque eso nos va a dar una mejor imagen de la que extraer información. Así que vamos a poner nuestra información en la parte superior. Vamos a empezar por la cuenta de resultados. Voy a hacer esto con fórmulas. Voy a bajar los datos. Así que voy a decir que esto equivale a que vamos a ir a las ventas, y luego lo que voy a hacer es autocompletar hacia abajo, y llenará el resto del texto. Así que voy a decir Enter, y luego pondremos nuestro cursor en esa celda, y luego simplemente voy a llenarla automáticamente, y debería tener las referencias relativas a autocompletar todo el camino hacia abajo así, así que ahí lo tenemos. Así que ahora nuestro texto está ahí. Puedes copiarlo y pegarlo o algún otro formato, si eliges hacerlo también. Así que ahora vamos a ir al 2000. Empezaremos con el 2000x7 el último año. Lo que queremos hacer es tener una comparación entre 2000x7 y 2000x1. Vamos a comparar todo con 2000x1, lo que nos dio un análisis de porcentajes a partir del año base. En este caso, 2000x1 que básicamente elegimos, puede elegir el año base de forma un tanto arbitraria. Necesitas un año base. Luego vamos a hacer referencia a todo de nuevo. Entonces, todo está en porcentajes en relación con ese año base. Entonces, para hacer eso, vamos a decir que esto es igual y vamos a desplazarnos hacia arriba, y tomaremos el 1453, y lo dividiremos. Así que vamos a tener B2 dividido por la base aquí el 755, y H2. Así que va a ser B2 dividido por hora cuadrada y entrar, así que ahí lo tenemos. Y lo que estamos diciendo aquí es, por supuesto, que las ventas en 2000x7 son el 192,5% de las ventas que fueron en el año base. Y haremos la misma comparación en 2016, o 2000x6 x5 x4 de vuelta, al año base también. Y luego tendremos proporciones que se aplican todas al año base similar. Por lo tanto, podemos hacer esto por el costo de los bienes vendidos. Esto es igual a que voy a desplazarme hacia arriba. Vamos a recoger el costo de los bienes vendidos por 2000x7, aquí está la fórmula. Arriba vamos a dividir. Así que ahora hemos dividido por, y luego vamos a recoger 2000x1, y entrar para que lo tengamos una vez más. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a decir que esto es igual a las ganancias brutas, desplazándonos hacia arriba. Vamos a elegir el 408 en ganancia bruta, y dividirlo por el beneficio bruto de 2000x1, y entrar. Y luego lo volveremos a hacer. Vamos a decir que esto es igual a los gastos operativos, el 311, y vamos a decir dividido por, y luego el 117 y 2000x1 y enter. Y luego, una última vez, vamos a decir, esto es igual en ingresos netos, el 97 dividido por. Así que aquí está B6 dividido por el 195 y entra. Así que ahí va a estar nuestra información. Ahora podríamos haberlo rellenado automáticamente. Así que tenga en cuenta que si hago doble clic en este primero, tenemos fórmulas relativas. Si solo relleno eso automáticamente, debería funcionar. Así que vamos a intentarlo. Ahora vamos a decir que si elimino estos, entonces simplemente puedo autocompletar colocando mi cursor sobre este en el controlador de autocompletar, hacer clic izquierdo, arrastrarlo hacia abajo y obtenemos nuestra misma información. Lo compruebo dos veces haciendo clic en el último normalmente y diciendo, ¿Está haciendo lo que espero que haga? Sí, B6, el 96 dividido por el 2000x1 y eso es lo que esperamos. Así que ahora vamos a hacer lo mismo a 2000x6, así que vamos a decir que esto es igual a desplazarnos hacia arriba en el 1273, las ventas divididas por el año base 755 y entrar, así que haremos esto todo el camino hacia abajo de nuevo. Esto es igual a, y volveremos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a tomar el costo de los bienes vendidos, 850, dividido por el año base, 443, e ingresado. Lo volveremos a hacer. Esto equivale a la ganancia bruta, desplazándose hacia arriba el 423, dividido por el 312, y entra. Y ahora estamos en los gastos operativos iguales, y desplazando hacia arriba los 243 divididos por los 117, y entra. Y luego los ingresos netos. Por último, vamos a decir que es igual en el ingreso neto, el 180 dividido por el 195 y en. Y así, de nuevo, podríamos haberlo rellenado automáticamente, solo para mostrar que podemos decir, eliminar estos. Coloque nuestro cursor en el elemento superior, cuadro de llenado automático, a la izquierda, haciendo clic, manteniendo presionado, desplazándose hacia abajo, llenado automático hacia abajo, verificando dos veces el último para ver si hace lo que esperamos que haga. Parece que sí. Se ve bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para 2000X5, y esta vez usaré, el relleno automático. Así que vamos a decir que esto es igual, y vamos a desplazarnos hacia arriba, y recoger el 2000X5. Ventas divididas por el año base 2000X1. Y luego simplemente lo completaremos automáticamente, y lo verificaremos dos veces. Por lo tanto, completaremos automáticamente esa verificación doble si hago doble clic aquí. Podemos decir que se trata de los beneficios brutos correctos recogiendo los números correctos. Ahora podríamos decir, ¿podría autocompletar de esta manera? ¿Qué pasaría si tuviera que autocompletar de esta manera? Así que simplemente y luego no lo hace. ¿Por qué? Porque si subo, movió el año base. No quiero que mueva la base aquí. Entonces, si básicamente queremos movernos hacia el otro lado, si quiero autocompletar a través de estos años, lo que tendríamos que hacer es hacer una referencia absoluta a la segunda celda. Por lo tanto, el año base está en H2. Así que si voy a la referencia absoluta H2, se puede poner, se puede hacer clic en F4 o se puede poner el signo de un dólar antes de la H, y antes de los dos y luego entrar. Ahora puedo autocompletar de esta manera. Si autocompletado de esta manera, debería funcionar. Entonces, si hago doble clic y lo reviso, 2000X3+, se ve bien. De esta manera, eso se ve bien. Ahora, tenga en cuenta que si hace una referencia absoluta, ya no podrá completarla automáticamente, porque ahora tiene una referencia absoluta. Podrías usar una referencia mixta y para poblar toda esta tabla, pero no voy a entrar demasiado en las referencias mixtas aquí. No quiero complicar demasiado las cosas, porque nos estamos enfocando principalmente, en la contabilidad de la misma, pero por eso haremos lo mismo aquí con una referencia absoluta. Así que haré doble clic en él. Vamos a decir, muy bien, referencia absoluta. Esta celda. No quiero que cambie. Quiero mover esta celda a medida que autocompletamos hacia la derecha. Este tiene que decir lo mismo. Así que voy a ir aquí y decir F, signo de 4 dólares antes de la H y el 3 y entrar. Luego podemos volver a él y autocompletar. Y luego, si hiciéramos doble clic en, digamos, 2000X3, ahí tenemos. Parece que es bueno. Entrar. Y luego vamos a ir al siguiente y decir, está bien, haga doble clic en él, desplazándose hacia arriba. El segundo elemento aquí es que no queremos que se mueva, así que vamos a poner el cursor sobre él y decir F4. Y luego eso pondrá el signo de un dólar, digamos, ponga nuestro cursor sobre él y diga F4, y eso pondrá el signo de un dólar antes de la H y 4. Y también podrías poner el signo de un dólar antes de la H y 4. Solo tienes que escribirlo allí. Y luego lo completaremos automáticamente, y lo verificaremos dos veces. Esta vez verificaremos dos veces el 2000X2, este dividido por ese se ve bien. Y luego haremos esto de nuevo, haga doble clic en este. Queremos que H permanezca igual, así que pondré el cursor en H y F4, así que pondré el signo de dólar antes de la H y el 5, y entraré. Vuelva a colocar el cursor sobre él, rellénelo automáticamente. Así que ahí tenemos ese elemento y un doble clic más sobre él. Queremos. Queremos hacer referencia absoluta a la segunda. Así que diremos F, signo de 4 dólares antes de que entre la H y 6. Pondremos el cursor sobre él y lo completaremos automáticamente. Y eso es lo que necesitamos. Así que ahora vamos a seguir adelante y hacer lo mismo con el balance, y observaremos a medida que avanzan en esto ahora, lo que estamos diciendo aquí es obviamente que el 2000X1 es 100% de sí mismo, porque estamos comparando todo con ese año. Y luego, a medida que avanzamos, estamos comparando 2000X2 con 2000X1 para que puedas ver que 2000X2 es el 122% de ese año base. X3 es 131% del año base, no de X2 del año base. Vemos una buena tendencia de que aumente en 2000X4 a 140. Vemos una buena tendencia al aumento en 2000X5, 2000X6 y 2000X7 todas las comparaciones, o en términos de, o relación con el número 2000X1. 6. Ahora vamos a hacer lo mismo con el balance. Así que lo primero que voy a hacer es simplemente copiar las referencias de las palabras hacia abajo. Así que vamos a decir, está bien, estas son las cuentas. Digamos iguales, las palabras que tienen. Así que diremos que es igual a, y nos desplazaremos hacia arriba y queremos recoger los activos y luego ingresar. Lo que voy a hacer es ingresar y luego voy a completar todo automáticamente, y recogerá las referencias relativas que, en este caso, por supuesto, tienen las palabras, las cuentas. Así que diremos, está bien, ahí está. Y luego vamos a rellenar eso automáticamente. Así que voy a poner mi cursor aquí, autocompletar eso. Ahora tenga en cuenta que, a medida que autocompletamos, voy a soltar que cambió el formato de la celda para que sea el mismo que la primera celda. Ahora, si quiero copiar el formato, podría, puedo hacerlo fácilmente en la parte superior, al copiar este formato, lo hará blanco. Así que bueno, esto es esto. Así que ten paciencia conmigo. Haremos un par de pasos aquí. Voy a resaltar todo esto, y voy a decir que quiero copiar ese formato ahora. Ahora, podrías copiar todo esto con las palabras, pero yo tengo cuatro. Tengo fórmulas allí. Así que lo que vamos a hacer es que voy a formatear la pintura de este portapapeles de la pestaña de inicio. Vamos a hacer el Format Painter. Y así obtuvimos el pintor de formato. Voy a pintar el pincel. Luego voy a hacer clic en esta celda superior donde están los activos. Formateará todo lo que había resaltado. Y ahora queremos hacerlo azul para que coincida con el azul. Así que voy a hacer clic derecho sobre él. O podríamos ir aquí arriba a la fuente de la pestaña inicio y al cubo de pintura, si no tienes el azul justo allí, puedes ir a los más colores, y vas al estándar y luego vas al azul. Ese es el único. Este justo ahí. Y bueno, hay un par de maneras en las que podrías hacer eso. Podrías haber copiado simplemente. También puede copiar todo esto, si lo desea, copiarlo. Y luego, cuando lo pegue, podemos hacer clic con el botón derecho y copiar cuando lo pegue. Sin embargo, péguelo solo con los valores 123, y de esa manera no se volverá blanco. Así que eso podría ser incluso más fácil de lo que hicimos. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes con las cuentas del balance, comparando todo con el año base, siendo este el año base de 2000 y X1 así que efectivo, vamos a decir que esto equivale a desplazarse hacia arriba. Vamos a recoger el 122 dividido por el año base, el 182 y entrar. Así que ahí tenemos ese. Podemos hacer esto hasta el primero. Esto es igual a las cuentas por cobrar. Vamos a elegir el 880 dividido por el año base, el 378. E ingresar el inventario de mercancías. Vamos a decir que esto es igual a desplazarnos hacia arriba por la mercancía dividida por el año base, la mercancía y entrar, luego tenemos los otros activos actuales, y eso va a ser igual, ahí nos desplazaremos hacia arriba. Y vamos a tomar el 82 y dividirlo por el 36 y entrar. Entonces estamos en el largo plazo inversiones iguales. Y nos desplazaremos hacia arriba hasta el 0 dividido por el 251, y entraremos. Y luego estamos en los activos de la planta, y eso va a ser igual, ahí nos desplazaremos hacia arriba. Vamos a recoger el 3894, y dividir eso por el 1509, y entrar. Luego, los activos totales. Vamos a decir que es igual, y nos desplazamos hacia arriba, y vamos a recoger el 8161, dividido por el 3300, e ingresar. Y luego estamos en los pasivos actuales iguales, y nos desplazamos hacia arriba, y recogemos el 2250, y un dividido por el 498, e ingresamos los pasivos a largo plazo. Vamos a decir que esto es igual, y vamos a tomar el 2192 dividido por el 716, y luego vamos a decir que las acciones ordinarias son iguales, y nos desplazaremos hacia arriba. Y cogemos el 1485, dividido por el 1155, y entramos. El otro pagado en capital es igual, desplazándose hacia arriba el 371, dividido por el 289, y entra. Y luego tenemos que las ganancias retenidas son iguales a 2062, divididas por la 642, y una vez más, vamos a establecer los pasivos totales, y el patrimonio es igual a 8161, dividido por el 3300, muy bien, así que hagamos esto de nuevo, y esta vez usaremos el autocompletar. Esto será un poco más fácil. Así que vamos a repasar esto de nuevo. Fíjate que el proceso es más o menos el mismo aquí, así que estamos haciendo esto un poco rápido, pero el proceso es que todo va a volver al año base aquí. Así que vamos a decir, muy bien, esto va a ser igual a 2000, y x6 el 162, dividido por el 182, y enter, y luego lo completaremos automáticamente hasta el final. Así que voy a decir, pon el cursor en ese elemento. Rellénalo automáticamente, la manija de llenado automático hasta el final, y eso debería aumentar. Ahora, fíjate que tenemos una celda aquí, porque esto es, esto va a ser pasivos y subtítulo de equidad. Así que voy a borrar eso. Y entonces, haremos doble clic en cualquiera de ellos y diremos, ¿hace eso lo que creemos que debería? Lo parece, es recoger el 2000, x6 y compararlo con el año base. Así que eso se ve bien. Así que voy a decir, está bien, hagámoslo dos veces más, y probaremos un método diferente. Así que esto es igual y vamos a volver a la parte superior, y estamos en 2000, x5, vamos a elegir el 168, dividido por el 182, y entrar, y luego lo llenaremos automáticamente. Pondremos nuestro cursor sobre él, manija de autocompletar. Vamos a arrastrar eso hacia abajo. Así que ahí tenemos ese. Eliminaremos este elemento, compruébalo dos veces. Escogeré una celda de ganancias retenidas, y solo verificaré dos veces. Parece que las ganancias retenidas, están haciendo lo que cabría esperar. Hagámoslo una vez más. Vamos a poner el cursor en 2000, x4 igual a 2, y nos desplazaremos hacia arriba. Vamos a recoger el 172 dividido por el 182 e introducir, poner el cursor sobre ese elemento, y luego rellenarlo automáticamente. A continuación, vamos a eliminar esta celda, y esta vez volveremos a comprobar los activos de la planta. Volvamos a subir. Los activos de la planta parecen estar calculando correctamente. Así que ahora vamos a intentar autocompletar de la otra manera. Así que vamos a autocompletar de esta manera. Podemos hacer doble clic en este elemento, y recordar, cuando hacemos esto, queremos que la H permanezca igual. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer referencia absoluta a la segunda celda. Así que en esta segunda celda, voy a poner el cursor sobre ella y decir, F4, y luego entrar y luego puedo autocompletar a través. Así que entonces puedo autocompletar de esta manera, y debería recoger lo que queremos. Ahora tenga en cuenta de nuevo, no puede completar automáticamente una vez que haya hecho eso, porque usamos una referencia absoluta. Entonces, pero luego haré doble clic en esto. Parece que hace lo que queremos. Hagámoslo un par de veces más. Haga doble clic en el segundo en H. Voy a poner mi cursor sobre eso en F4, para poner el signo de un dólar, antes de la H y el 11, y luego lo completaremos automáticamente, y haremos doble clic en uno de ellos, y parece que hace lo que queremos. Así que bien, una vez más, haga doble clic en el H12. Así que pondremos nuestro cursor en el H12, F4, Enter. Pondremos nuestro cursor en ese relleno automático. Así que ahí lo tenemos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es probar un método diferente para completar esto. Ahora voy a borrar todo y mostrarles un método con el que, básicamente, podríamos recoger todos esos números. Y esa va a ser una referencia mixta. Así que voy a, en realidad voy a borrar todo. Puede optar por seguir por el camino que vamos, o puede eliminar todo de esta manera. Y vamos a decir, está bien, ¿hay alguna manera de que pueda llevar este relleno automático de la celda por completo? Porque, en esencia, si hago doble clic en esto, vamos a decir que todo esto viene de la misma mesa. Lo haría. Lo que me gustaría es autocompletar todo. Pero cuando voy a la derecha, esta célula de aquí se va a mover a la I, y no queremos que haga eso. Así que no queremos que vaya a la derecha, pero sí queremos que baje cuando hacemos referencia relativa a la baja. En otras palabras, queremos que la H permanezca igual para esta referencia en particular, para la celda, pero queremos que estos elementos cambien, que cambien los números. Entonces, en lugar de una referencia absoluta, vamos a usar una referencia mixta. Entonces, para hacer eso, puede hacer clic en F4 un par de veces, F4, F4, a que obtenga el signo de dólar frente a la H. En otras palabras, queremos el signo del dólar antes de la H, que es el que queremos congelar, no antes del 10. Ese es el que queremos poder mover. A eso se le llama referencia mixta. Y el signo del dólar solo significa mantener a uno firme. Mantén uno constante. No cambies eso y luego, si decimos Enter, entonces deberíamos poder copiar esto. Ahora vas a tener que ir en una dirección, así que yo puedo ir por aquí primero, y luego puedo hacer doble clic en ella y decir, eso hace lo que queremos. Se ve bien. Y luego deberíamos ser capaces de resaltar todo esto y copiarlo. Así que lo llenaremos automáticamente con el controlador de relleno hasta el final, y debería llenar todo. Ahora, todo esto lo voy a borrar, porque no nos sirve. Y luego, si hacemos doble clic en algo para verificarlo, puedo decir, eso hace lo que parece, ¿verdad? ¿verdad? Podríamos hacer doble clic en un par de estas acciones ordinarias que parecen estar ocupando lo que creemos que debería. Así que esa es otra referencia mixta que es una forma en que podríamos hacer esto mucho más rápido. Y de nuevo, la idea es la misma que estamos diciendo. Muy bien. Aquí está el 2000X1, aquí está el 2000X2 comparado con X1, aquí está el 2000X3 y comparado con X1, 2004 comparado con X1 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que también podemos hacer un gráfico de esto, si así lo decidimos. Así que podríamos. Vamos a hacer un gráfico rápido de esto. Para hacer eso, todo lo que tenemos que hacer es, es, es posible que queramos quitar la negrita de estos elementos solo para asegurarnos de que Excel no confunda los encabezados. Vamos a hacer un gráfico rápido de esto. Pero, y esta es una forma en que podemos crear un pequeño gráfico agradable sobre esto. Aquí van a estar nuestros porcentajes. Aquí están nuestros años. Ahora, lo desee, por supuesto, que nuestros gráficos se invirtieron un poco, y normalmente podríamos ver, porque se podría esperar que el año más antiguo estuviera aquí, 2000X1. Hemos tenido que invertir los datos. Primero tienes 2000X1 a 2000X7, y luego veríamos el aumento que esperarías, ¿verdad? Así que estamos leyendo esto al revés. Entonces, elegimos algo como la línea de ventas aquí, las ventas son esa línea azul, y luego podríamos ver que básicamente aumenta, a medida que pasamos de 2000X1, en una base porcentual. Así que es 192.5%. Aquí, cuando llegamos a las ventas en la parte superior. Desafortunadamente, por supuesto, el costo de los bienes vendidos está aumentando a un ritmo más rápido, lo que significa que el ingreso neto está disminuyendo como un porcentaje de los números de 2000X1. Así que esa es una forma en que podríamos trazar esto de nuevo, si quisiéramos hacer que el gráfico fuera en la otra dirección, porque normalmente lo verías, leyéndolo de izquierda a derecha hasta el año más antiguo aquí al revés, podríamos simplemente reformatear nuestra tabla aquí, poner 2000X1 a X7, y volver a formatear el gráfico para que fluya en la otra dirección. Por lo tanto, es posible ver esto con bastante facilidad, estos datos con gráficos, y también poder crear esos gráficos dentro de Excel con bastante rapidez. Así que... Gracias.